A continuación vamos a presentar el proyecto de zonificación de las concentraciones de cadmio para la habilidad de cultivo de cacao colombiano para exportación. En este trabajo intervenimos Alexandra Becerra Mejía, Joandres Marcelo Romero, Catalina Ramírez, Nicolás Restrepo Ríos, Johannes Alex Molina y los profesores asociados fueron José Fernando Duque y María Clara Zulaga. Como podemos observar aquí, el problema del cacao es que la Unión Europea es el mayor importador de este fruto. El cacao consume cerca del 50% y América Latina consenta parte de las exportaciones donde se ha encontrado que sus semillas de cacao contienen elevados niveles de cadmio y por lo tanto la Unión Europea desarrolla legislaciones para regular estos altos contenidos de cadmio en el cacao. Como podemos observar acá, la producción por continente y por países, vemos que la región de las Américas comprende una región muy considerable donde aquí a nivel local Colombia hace parte del 2% del top 10 de países productor de cacao. Eso es a su vez también la región de Latinoamérica que se exporta a países como Estados Unidos y a la región de la ciudadanía. En Colombia, la producción de cacao está concentrada en la cordillera oriental, por los lados de Bucaramanga, en Río Negro, en la región de la cordillera central en Antioquia, al sur en Tumaco y la región de los Llanos Orientales. Algunos antecedentes muestran que hay algunas concentraciones muy altas de cadmio en algunos frutos, en algunos granos de cacao que están en Colombia, donde por ejemplo en el municipio de San Vicente de Chucurí muestran que las cocinaciones de cadmio en el grano son muy altas. ¿Pero cómo llega este cadmio al cacao? Bueno, hay un intercambio de elementos desde el subsuelo hasta el fruto, donde la planta confunde, por así decirlo, este cadmio con otro elemento que es un micronutriente de él, que es el zinc, el cual comparten características químicas similares, que por lo tanto, a menos concentraciones de zinc en el suelo, las raíces de la planta optarán por escoger el cadmio. El cadmio es un metal blando de transición de color blanco azulado, ductil y muy tóxico. Este no se encuentra desestable en la naturaleza, pero se encuentra asociado a minerales como el que vemos acá en el café, que se llama asfalerita. La cuestión del zinc y del cadmio, que el cacao los confunda a los dos, es porque ellos contienen o tienen similaridades en sus propiedades químicas, como son la polarización y el potencial iónico. El alcance de este proyecto era determinar las zonas de alta concentración de cadmio en el suelo, utilizando información geológica, geoquímica y medioambiental, para delimitar áreas propicias para cultivos de cacao en Colombia. De esto hicimos una relación geológica con el cadmio, recopilando bibliografía de datos que ya se han publicado, relaciones ambientales con el cambio, y hacer una síntesis de las relaciones de estas dos relaciones que ya nombré. De eso se hizo un procesamiento en un programa de sistemas de información geográfica, en donde tenemos, a partir de muchos mapas y bases de datos, un filtrado de estos datos, y la generación de mapas que son asociados con los objetivos que ya acaba de mostrar, que es la relación geología-cadmio y medioambiente-cadmio, para poder dar áreas donde se puedan encontrar estas altas concentraciones. A partir del atlas geoquímico de Colombia, que está desarrollado por el Servicio Geológico Colombiano, encontramos que hay datos de cadmio en Colombia, los cuales han sido recogidos en sedimentos, que son filtrados a partir de corrientes de escorrentía. Con respecto al mapa geológico de Colombia, encontramos que hay algunas litologías o rocas que están en el subsuelo colombiano, que pueden estar asociadas a estas concentraciones de cadmio. Lo que podemos observar acá, en estos histogramas, es que hay un tipo de roca que predomina con las concentraciones altas de cadmio, donde hay algunas que tienen concentraciones menores, pero que no son tan relevantes como estas que se repiten demasiado, que se llaman chase, y son más o menos parecidas a unas que también generan otro tipo de recurso, que es el petróleo. Además, en las concentraciones más bajas, vimos que un tipo de roca asociada a ciertos ambientes como deformación, son similares a los chase, pues obviamente estos, por ejemplo, lo que consideramos acá, siolitas y limolitas, este tipo de roca tiene un mismo ambiente como de acumulación a este tipo de rocas llamadas chase. Después de hacer el filtrado de los datos del atraseo químico y el mapa geológico, encontramos que hay una tendencia de estas altas concentraciones en la cordillera oriental, y ya después de unas medias en la región occidental, en la región más del Piedemonte, y otra más en la cordillera occidental. Las concentraciones más bajas están en los llanos orientales, y en algunas regiones de la cordillera central. Al tener las relaciones ambientales con el cadmio, observamos que a partir del mapa de actitud de cacao de la Federación Nacional de Cacao, de Cacaoteros y la UPRA, encontramos que hay algunos factores como el clima, los factores edáficos y filosanitarios, los cuales están filtrados o están resaltados los lugares donde tienen mayor actitud de cultivo de cacao. A partir de las áreas de la distribución de actitud de cacao y concentración de cadmio, vimos que para las aptitudes altas, medias y bajas, encontramos que había una tendencia de que la concentración baja, pues predominada, pero siempre teníamos la presencia de concentración muy alta, como lo podemos observar acá, en el porcentaje de actitud de áreas de la actitud media, en donde encontramos que hay una mayor concentración de rocas, o de litología asociada a concentración alta de cadmio. Luego de hacer el traslapo o el afiltrado con el mapa de la Federación Nacional de Cacaoteros y el de la UPRA, observamos que había en algunas regiones del país con aptitudes para el cultivo de cacao que podían estar asociadas a estas concentraciones de cadmio. Entonces en la discusión planteamos que había una roca que podría ser meteorizada, o que la generación del suelo sea a partir de algo in situ, o algo más de un proceso ambiental, como meteorización, erosión y transporte, y una acumulación final, donde todos estos elementos, a partir de estas rocas, eran por así decirlo lavadas, y pues depositadas en estas regiones. También encontramos que había unas relaciones muy claras con las anomalías de zinc en Colombia, esto a su vez soportaba que también estaba relacionado este elemento con el cadmio. También tenemos que las zonas altas por el cultivo de cacao, teniendo en cuenta el componente es lógico, hay algún buen resultado, y es que no todas las regiones que tenían altas concentraciones de cacao estaban relacionadas con algunos cultivos importantes cacoteros en Colombia. Entonces, como conclusiones y recomendaciones, tenemos que este resultado es general, es favorable, dado que las áreas categorizadas, con alta probabilidad de concentraciones de edad de cambio, según la litología, no afectan en gran medida las zonas de aptas para el cultivo de cacao. Pero, para áreas promisorias con aptitudes altas, se recomiendan análisis más detallados, como apetográficos, geoquímicos, de algunos minerales que también se pueden encontrar en este tipo de rocas, y pues que estos son necesarios para establecer la concentración de este cambio en la roca, y de saber un poquito más de esta procedencia. Muchas gracias.